Se cierra la votación. Nicaragua juzgará quienes cometan acciones contra el gobierno desde el exterior. El Congreso aprobó el martes por unanimidad una reforma al Código Penal que impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. 91 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, cero presentes. Se aprueba el artículo séptimo y con él queda aprobada la ley de reforma y adicciones a la ley 977, ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. La norma que abarca nicaragüenses y extranjeros e incluye la posible confiscación de bienes fue aprobada el mismo día en que la ONU advirtió del grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado. Según la ONU, ha habido un aumento de detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución a todos los percibidos como disidentes por el gobierno de Ortega. Tras acusarlos de traición a la patria, en 2023 el gobierno excarceló, expulsó del país y despojó de nacionalidad y bienes a 316 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos. La reforma, que entrará en vigor al ser publicada en el diario oficial, establece que también pueden ser sancionadas empresas y ONGs. Para la oposición nicaragüense exiliada mayoritariamente en Costa Rica, Estados Unidos y España, la reforma al Código Penal busca dar un marco jurídico a las prácticas represivas de Ortega contra la disidencia, que se endurecieron luego de las protestas opositoras de 2018. La oposición en el exterior también criticó esta reforma porque permite juzgar a expatriados sin estar presentes ni tener posibilidad de defenderse.